qué tal taxijeros muy buenos días bienvenidos a un martes martes primero de septiembre donde todo mundo estamos ya dispuesto a dar el grito pero no de independencia sino de para verificar cuando van a abrir el día de ayer acudí como lo viste en el vídeo el día 31 que quedaron las autoridades en abrir las respectivas oficinas y aquí sigue apareciendo el mismo letrero vamos a ver si nos contesta el poli hola pues ya le tocamos señores y no está nuestro amigo el poli luego si nos daban la atención pero les reitero vean se alcanzan a a checar ahí está mira sale ahí está a ver si se alcanza a ver algo mira las mismas flores está todo tirado no parece que hayan la cortina agachada tirada aquí está la gente que me pregunta y me pregunta y me vuelve a preguntar y yo les vuelvo a enseñar no me he cansado de realizar los vídeos pero bueno qué más dice ahí les va proceso para obtener la licencia tipo b y e1 la e1 es para la aplicación tipo b taxi paso 1 déjenme hago para acá tantito para que no me dé el sol vamos a leerlo ahí está tipo b paso 1 reúne y escanea los siguientes documentos curr identificación comprobante de pago comprobante de domicilio comprobante de estudios realiza tu registro vía internet en dos puntos bit punto l y diagonal licencia b guión bajo b llena el formulario sube tus documentos proporciona un correo electrónico y sigue las indicaciones se movi dentro del término de 10 días te enviará te enviará respuesta al correo que proporcionaste indicando que si tus documentos fueron acreditados sigue las indicaciones para conocer tu folio de seis dígitos y continuar con el trámite de no obtener respuesta regresa a la página bit punto l y diagonal licencia guión bajo b para conocer el estatus de tu trámite paso 2 con el número de folio de seis dígitos que recibiste ingresa a la página operadores senfes ac punto org punto mx y genera tu folio senfes responde todas las preguntas del cuestionario de manera honesta y elige una fecha para iniciar tu proceso de evaluación en senfes trámite de renovación curso de capacitación 8 horas evaluación médica más prueba de pericia 900 pesos trámite expedición curso de capacitación 14 horas en dos días más evaluación médica más evaluación médica y psicosométrica más prueba de pericia 1000 pesos realiza tu depósito en vancomer cuenta 0 1 6 2 6 9 2 2 8 7 paso número 3 con las constancias constancias obtenidas en siempre es que tengo el cubrebocas en el perdón podrás acudir a cualquiera de los módulos autorizados por la semovi en donde te tomarán la foto y entregarán la licencia consulta consulta la lista de módulos en www.cemovi.cdmx.gov.mx www.cemovi.cdmx.org.mx www.cemovi.cdmx.org.mx realiza tu trámite desde cualquier computadora a las 24 horas del día genera tu línea de captura para realizar el pago de los derechos en www.cemovi.cdmx.gov.mx diagonal medio tránsito diagonal medio condonación 2019 para el 2020 no hay condonación señores sale eso quiero que les quede muy muy claro robert cuánto cuesta la licencia tarjetón por dos años cuesta mil 81 pesos licencia tarjetón tipo b robert cuánto cuesta por tres años la licencia tarjetón tipo b por tres años cuesta mil seiscientos veintisiete pesos no hay condonación no hay condonación así es que nos dijeron que iban a abrir el 31 de agosto cosa que no fue así yo vine el día de ayer hoy martes me presento y solamente están las la atención la hoja de promoción que serán de lunes miércoles y viernes de 8 a 11 yo lo dudo porque ni siquiera está el poli y lo poco que se alcanza a ver hacia allá adentro es que no hay servicio todo sigue igual como si no hubiera ningún ningún servicio por parte de siempre pues ya está señores yo los dejo si de algo te sirve mira consultorio médico certificados médicos 50 pesos público en general servicio especializado en nutrición consultas desde 70 pesos aquí ya te están dando todos servicios médicos al público en general consulta general certificados estudios básicos sanguíneos estamos ubicados en aquí aquí se llama oriente 157 casi esquina eduardo molina colonia unidad habitacional el coyol gustavo amadero sale aquí te hacen todos los servicios aquí te están dando el debido trato especial para que no te digan y no te cuente que net que lentes servicio especializado en optometría valoración de 60 pesos graduaciones elaboradas con la más alta tecnología médicos certificados precios especialistas en apoyo de tu economía anteojos desde 289 pesos sale así es que bueno mira vamos a hacer la labor del día aquí hay un letrero para nuestro amigo dice se venden placas a 16 84 l de la ciudad de méxico con revista pagada hasta el 2017 debe de vista 2018 2019 y la actual 2020 aquí dice baja temporal él tiene la baja engomado rojo ya sabrán la terminación programa integral para la atención y mejoramiento del servicio de transporte público individual haya alta del vehículo sesión de derechos de la placa anterior que ahorita la sesión está en 10 mil 500 y fracción si te interesa interesados favor de comunicarse a los siguientes teléfonos 55 73 67 14 29 con el señor pablo pues ya está un pablo ya le estamos haciendo aquí un poquito de publicidad valió la pena se animó a poner ahí él el letrero si alguien le interesa pues ya sabe que el señor pablo vende las placas hay que hablarle a ver qué que dice y pues bueno sin más ni menos señores yo me paso a retirar andamos ávidos de información en esta respectiva temporada de cacerías para recordar cuándo va a abrirse el coyol señores sale cuídense no olviden suscribirse al canal gracias a ustedes el día de ayer alcanzamos el récord de suscriptores de 27 mil suscriptores en taxi gratis robert y hace un par de días una semanita alcanzamos en taxi a casa la majestuosa cantidad de mil suscriptores ahí van señores pian pianito cuídense cuídense